Hola, soy Chelo Margal. Uguarana fue uno de nuestros más grandes y queridos actores, respetado y amado por sus colegas y sus pares. Uguarana tuvo una extensa carrera y demostró que todo lo podía hacer bien, ya desde sus comienzos, en aquellas viejas y recordadas publicidades de Escarpines. Luego del fallecimiento de su esposa, Marcén Canovac, Uguarana empezó a tener algunos serios problemas de salud, que inclusive le llegaron a afectar sus cuerdas vocales, pero eso no impidió que siga trabajando hasta sus últimos días. Lamentablemente, internado por COVID, Ugo perdió la batalla durante la última pandemia, pero nos dejó todo su arte, desde los papeles más dramáticos hasta demostrar que era un excelente actor cómico, cosa que pudo hacer en esa usina que fue Matrimonios y algo más, la creación de Hugo Moser. Allí pudo dar vida a personajes inolvidables, como Lucho, el mecánico Groncho, y también a Uguito Araña. Hasta ese entonces, en cine, en películas cómicas y en televisión, al gay se lo tenía para el chiste fácil o la agresión, y siempre eran estereotipados en bailarines, coreógrafos, modistos o peluqueros. Pero Hugo Arana, con este personaje, logró darle otro sentido a este tipo de papeles. Pero mejor que lo explique él. No, el personaje surge por una joda en el piso. Dual hacía un... Era el año 82. Estaba en los milicos, interviniendo el canal. Entonces hacía un interventor civil que manejaba el canal y que lo invadían en la oficina. La joda era que el tipo estaba invadiendo. Y yo, un día, nosotros hacíamos protagónico y después hacíamos de moza, de camarógrafos y cosas. Me tocó un personajito que eran cinco frases. Que entraba a pedirle trabajo al interventor. Lo absurdo era que el interventor tuviera que atender eso. Que el secretario, entiende. Y yo era, le decía, soy el hombre de goma. Me enrosco, me meto ante una caja de zapatos, paso por un tubo. Cuando voy a vestuario, primero fui a maquillaje. Y yo me gustaba disfrazarme. Busqué, busqué un bigotito anchoita, lo pegué, me puse gomina, me hice un rulo. Y cuando me dieron el vestuario, era un enterito, escotado, todo ajustado, gris, con brillitos. Y zapatillitas de más, claro. Pero cuando entré al piso, que estaban grabando otra cosa, con el libreto, empezaron los cámaras a joder. Le harán aquella linda colita. Ah, ¿te gustaba? A joder, a joder, a joder. Cuando llegó el momento, me dicen que hacerlo así. Pero no, me... Esa es normal, esa es yo de cámara normal. Y cuando empezamos a grabar, en vez de mirarlo a los ojos, le miraba... Y no, se volvió loco, porque de golpe... Nada. Y quedó así. Por joder. El personaje se convirtió en un éxito, pero como estaban en plena dictadura militar, los interventores del canal, le dijeron a Moser que no podía seguir, que era un mal ejemplo. Moser le comunicó a Hugo que no seguía más, Hugo se desesperó, porque sabía cómo había repercutido el personaje, y dijo, Hugo, no te preocupes, que yo algo voy a pensar. ¿Qué hizo Moser? Casó al personaje de Huguito Araña. Su esposa era la actriz Mónica Gonzaga, que comenzó a ser la asistente de este artista del canal. El personaje se llamaba Popea, y tenía unas lolas gigantescas, que eran dos globos, y que al final del sketch, después de discutir en el despacho del interventor, primero hecho por Dual, y luego que Juan Carlos Dual se retira del ciclo, el personaje del interventor lo interpretaría Ricardo Lavier. Hacia el final del sketch, Huguito Araña discutía con su esposa Popea, y en un ataque de nervio, le pinchaba con un alfiler los dos globos, los dos pechos. El personaje siguió creciendo, y ya en democracia, sin su esposa Popea, comenzó a ser el presentador de los bloques de matrimonios y algo más, luego tuvo sus micros culturales, será mejor que yo vaya a mi micro cultural, donde asesoro a desorientados matrimoniales, le jose las cartas querido, hasta que finalmente, le encontraron una vuelta maravillosa, que era recibir a un invitado, los invitados que iban desde actores, cantantes, deportistas, comentaristas deportivos, todos pasaban por ese living, y Huguito, indefectiblemente, los quería seducir. Era porque usted sabía que estoy trabajando, no me digas, ay, usted, tú te ames, por Dios, vamos, no, puede ser en una playa de nudistas, en una cosa así, ¿a dónde vas? he ido, he ido, a mí, a mí me encanta, me encanta tomar sol desnudo, ¿dónde es? Hace falta que te diga, que me muero por tener algo contigo. Es que no, te decía de nuevo, con Vector, ¡eh, no! Bueno, y de los dos actor. Pues también te has la mano tibia. Sí, no, yo estaba frío. Pero bueno, ahora sí. ¿Me parece? No es un tema que uno domine, ¿no? Perdóneme, usted me lo puede repetir, no lo estaba escuchando. No sé, no, disculpe, perdóneme, Vector, perdóneme, en serio, perdóneme. Los invitados siempre eran hombres, con la única excepción de Moria Kazan, que cuando Huguito la ve, se pone loca, loco, perdón, y hasta rivaliza con ella. Decime, Dulce, ¿llegó el invitado? ¿Quién era el invitado? ¿Ya vino ahora? ¿Eh? Ay, no, no es una broma, no puede... ¡No es necesario! ¡No es necesario! Cualquiera la conoce a la señora. Hola, bienvenida, Dulce, Muchas gracias, ¿cómo estás, amor? Dos, ¿bien? Qué ricas sos. Igualmente. Pero estoy muy sorprendido, ¿qué haces acá? ¿Vos estás la invitada? Por supuesto, soy muy amiga del señor Hugo Moser. Hugo Arana siempre recordaba que uno de los momentos más desopilantes se vivió con el arquero, por entonces de la selección, Sergio Goicochea. Hay uno con Goico, con Goicochea, cuando vino del Mundial de Italia. Sí. Qué maravilloso. Claro. Maravilloso, porque... Claro. Además, el Huguito loco, con Goico. Claro, claro. Fue riquísimo. Era muy divertido. Lamentablemente, ese video no lo encontré, me hubiese encantado compartirlo, pero otro momento desopilante lo vivió con el actor Federico Lupi. Esta casa, Federico Lupi. Mucho gusto, Álvaro, mucho gusto. Ay, Federico, perdóname, perdóname, mira, yo tengo años en esto, momentos como este, nunca, estoy hecho una tonta, un tonto. Y por esa alborada que tarda en aparecer, que sería el alivio, sin embargo no aparece nunca. De eso hablo. El personaje se ganó el favor del público en general y muy especialmente se ganó el favor y el respeto de la comunidad homosexual que se divertían mucho con el personaje de Huguito Araña. Tanto es así que lo empezaron a invitar para animar fiestas en los boliches gay, donde era recibido con aplausos y con abrazos. Y fue maravilloso. Y de verdad eran abrazos y agradecimiento. O sea, tuviste un buen recibimiento. Yo no recibí nunca a alguien. No porque no tengo ningún prejuicio. Entonces, nunca ni doy el personaje, ni crítica, ni discriminación, ni nada. No, no. No hay opinión. Muy ingenuo. No hay opinión de enjuiciadora porque no la tengo. Claro. Entonces, nadie recibió una lesión. Nadie se ofendió. Ni una exaltación, ni una crítica. Porque no te estás burlando. Si no sería pensar que me burlo de los mecánicos, ¿entendés? Claro, claro. No tiene... Claro. Durante 1998-1999, Hugo Arana va a trabajar a España a la televisión española. Allí participa de una comedia llamada Tío Willy, donde Hugo Arana interpreta a Marcelo, un gay con características similares a la de Huguito Araña, aunque sin caracterización. Justamente, el personaje de Hugo Arana es la pareja de Tío Willy, el protagonista de la serie interpretado por el actor Andrés Pajares. Ah, claro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estoy tejiendo ganchillo mientras te espero, ¿sabes? Ya, ahora no puedo. Martelo, esta gente me necesita. Soy padre. Nos casamos. Pero, ¿os podéis casar? Pero no a Carla, por eso no, vamos a Copenhague. En 2010, Hugo Arana se convertirá en Horacio, tío de las protagonistas de la serie de Polka para vestir santos. Un gay maduro con serios problemas psicológicos por no poder terminar de asumir del todo su condición de gay. Este personaje le permitió ganar a Hugo Arana su último Martín Fierro. En el año 2014, para el día de la primavera, volvimos a tener la fortuna de ver a Huguito Arana luego de 20 años sin aparecer en televisión. Fue para un especial del canal Volver del día de la primavera, donde hizo un pequeño copete, una participación muy breve, y pese a sus problemitas de salud y sus cuerdas vocales disminuidas, Hugo Arana nos mostró a un coquetísimo Huguito Arana, 20 años más maduro. Para los que tuvimos la dicha de ver ese especial, quedó comprobado que la magia seguía ahí, que estaba intacta, pero la verdad que también nos dejó con un poquito de ganas de más. Lamentablemente no pudo ser. Acompáñame en el próximo informe. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram. ¡Gracias!